Es don Edgar Ortiz, quienes no conocen a don Edgar, don Edgar estuvo aquí hace muchos años poniendo una semillita y esa semillita es la semilla de Fundecor, don Edgar fue el primer director que tuvo Fundecor en la época del proyecto Foresta que era el esquema que tenía la cooperación americana con el gobierno de Costa Rica inclusive estuve desde antes en todos los procesos de gestión conceptual del modelo y tener a don Edgar ahora en la Junta es un lujo y es algo que quisiera compartir con todos además de todos los otros compañeros, don Gerardo y doña Ana que son muy dedicados pero es muy significativo que don Edgar esté con nosotros bregando en este momento de la organización que está aspirando a crecer y hacerse cada vez más fuerte porque ya esa semilla, ya no es una semilla, tenemos un árbol con fuste como muchos de los árboles que ustedes ven en el camino de acá hace río frío y fueron sembrados por Fundecor y ahora son unos burrones ¿verdad? ya más bien hay que irlos sustituyendo la organización ha crecido, es una organización fuerte ustedes saben que en estos procesos de diálogo hace como unos meses yo no pude acompañarlos pero estuvo Carlos con Bernal Herrera y los compañeros estamos hablando del tema de resiliencia, proyecto de Zarapiquí resiliente que estamos desarrollando mano a mano con la municipalidad hombro a hombro, un enfoque de coordinación activo con el señor alcalde para lograr demostrar que este es el mejor laboratorio para poner prácticas de adaptación al cambio climático que le den valor al país como hicimos hace 20 años con el tema de servicios ambientales y demás pues el concepto de resiliencia es aguante así es, capacidad aguante porque así le decían unos de carajillo me decían así en Coronado yo soy de Coronado, aguante ¿verdad? entonces cuando hablen o escuchen términos muy técnicos de lo que es resiliencia, adaptación al cambio climático están hablando de cómo aguantar cómo nuestros territorios pueden aguantar cómo nuestros campesinos pueden aguantar cómo nuestro quehacer puede aguantar y cada vez fortalecerse cada vez que viene un proceso pues ese árbol que salió de esa semilla que se planteó hace 27 años está grande y a veces vienen los vientos y tenemos que hacer que aguante y puede ser que venga un vendaval y se traiga abajo una rama y nos afecte pero para que aguante hasta el final lo que necesita son raíces muy fuertes si una rama nos lleva a Perú y otra rama nos lleva a Marruecos y otra rama nos lleva los lugares que podamos alcanzar con ese docel para generar sombra para generar aire para generar todos los servicios que ese bosque puede generar o ese árbol de nada sirve si las raíces no están y las raíces de ese árbol están aquí están en Zarapiquí Fundecor es una fundación establecida en este territorio y más que nunca necesitamos raíces fuertes y por eso estamos muy halagados de estar hoy acá tener una sesión de la junta y estar muy conectados con nuestras raíces y lo menciono porque como mencionaba Don León estamos en un momento complejo la organización lleva yo creo que desde que yo llegué estaba siempre buscando darle de tirar para adelante pero siempre con mucha turbulencia pero no olvidamos nunca nuestras raíces y sobre eso construimos y sobre eso vamos a perdurar Fundecor es en sí mismo un instrumento público-privado en un país que hablamos mucho de hacer esquemas público-privado pero que nos cuesta mucho nos ha costado mucho Fundecor no distingue lo público-privado es privado en su funcionamiento y es público en su naturaleza somos creados por el gobierno de Costa Rica en un acuerdo pero no recibimos fondos públicos pero tenemos que trabajar bajo una dinámica privada pero nuestro fin y nuestro propósito es de intención pública pero tiene otros elementos mucho más interesantes que lo hacen un instrumento que vale mucho la pena defender, luchar, consolidar es como cualquier árbol ¿verdad? uno va a un árbol y le encuentran miles de valores ¿y cuáles son algunos de esos elementos? pues que es un es un es una organización de abajo hacia arriba como ese árbol es una organización hoy Carlos nos presentaba en la sesión de junta muchos elementos de lo que estamos haciendo y es en el territorio cuando me refiero al territorio me refiero en los predios de los condenistas de las familias cliente de ciudadanos de este cantón de ciudadanos de este paisaje donde vivimos probando cosas que ahorita les voy a enseñar un poquito cosas de innovación que puedan ser soluciones para el mundo es ahí en la raíz donde lo hacemos y eso no lo vamos a dejar de hacer eso está en nuestra misión y esas son nuestras raíces y mientras esta organización siempre esté claro de la importancia de esa raíz no la mueve nadie no la mueve nadie y seguirá adelante seguirá siendo ese socio técnico de la municipalidad socio estratégico y técnico de los condenistas socio técnico estratégico del país socio técnico estratégico de instituciones internacionales pero de abajo hacia arriba ese carácter no lo perdamos todo esto lo menciono una reflexión previo a contarles un poquito lo que estamos haciendo porque eso es parte del propósito de estas sesiones de tener estos intercambios y que ustedes le sigan el pulso a Fundecor que lo hacen regularmente a partir de su representante en la junta en este caso el señor León Santana que además ha sacado lo mejor del zarapiqueño en asumir roles valientes para tener la gestión algo que a mí me orgullo lo he dicho en muchos espacios se lo dije al ministro me enorgullece mucho que creo que es la primera vez si no me equivoco que el presidente de la junta directiva de Fundecor es el representante de la municipalidad de Zarapiquí y eso es muy significativo y entonces va a haber un segundo y ese es el niño porque vamos a tener niños de esos que van a acabar siendo presidentes de la junta de Fundecor y presidentes de muchas juntas a partir de lo que en conjunto podamos ir labrando entonces en eso hay que agradecerle mucho don León nuestra organización está intentando extender sus ramas sin perder la fortaleza de sus raíces está intentando proveerle sombra a muchas iniciativas intentando generar valor para nuestro país que ha apostado por la sostenibilidad como un eje de su desarrollo y la palabra desarrollo está en nuestra en nuestro nombre la fundación para el desarrollo de la cordillera volcánica central no somos no nos limitamos a ser la fundación para la conservación no el desarrollo el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible se fundamenta en métrica en información en bases técnicas pero incorpora gente incorpora la parte económica y incorpora la parte ambiental entonces fundecor tiene que tener claro ese 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 rumbo y fundecor es muy amplio desde el convenista todos tenemos que tener claro que nuestro propósito es generar un desarrollo balanceado desde el territorio y en esa misión estamos intentando innovar y eso es un poquito lo que les quiero presentar Carlos si usted me ayuda un poquito con los edades ya hablé un poco de la organización pero si llegar a a cuál es el planteamiento desde hace unos años hemos venido trabajando el concepto de laboratorio vivo la fundecor en ese paisaje que es la cordillera volcánica central esto es un eso es un un paisaje funcional y y lo vemos como un laboratorio vivo un laboratorio que es es un lugar donde se hacen pruebas y se hacen pruebas para tener resultados para tener cosas que pueden generar mejor valor cosas que nos pueden hacer estar en mejores condiciones entonces en ese laboratorio nuestro tenemos un un eje principal una área específica donde podemos levantar mucha información y eso gravita muy alrededor de todo el frente de de Sarapiquí no se limita estamos piloteando cosas de agua en la otra vertiente estamos desarrollando temas de adaptación en este lado de la vertiente pero si sabemos que esta es nuestra base de operaciones para ese laboratorio y ahí personas como Carlos tienen un rol diario de ver cómo generamos esos procesos de innovación entonces en el marco de ese laboratorio es donde logramos trabajar con lo que es generación de conocimiento y esa generación de conocimiento tiene un propósito que es cómo generamos propuestas de valor para el actor en el terreno para el campesino para el dueño del bosque sea cual sea su estatus social y para el modelo de desarrollo del país el laboratorio tiene que generar el conocimiento y ver cómo lo convierte en soluciones aplicadas y para eso tiene que articular actores o sea se convierte en sí mismo en una plataforma una plataforma que integra la academia la institucionalidad pública el sector el privado vea que ya lo mencionó don León que estamos representados así en nuestra junta y generar esquemas de ganar-ganar porque es la única manera como Costa Rica puede de verdad ir hacia adelante el laboratorio es el paisaje y entre los principales temas que nosotros buscamos empujar es soluciones de vanguardia usando mucho la tecnología es algo que en los últimos días hemos desarrollado los conceptos técnicos de ciencia aplicada e innovación son lo que nos nos gravitan y generar a partir de esa generación de conocimiento una vez que modelamos los procesos en el laboratorio hacer procesos de transferencia de conocimiento ¿cuáles son los principales experimentos que hemos venido haciendo en ese laboratorio? tal vez Carlos si puede adelantar un poco voy a hablar un poquito de cuatro en realidad son tres experimentos y del frente para transferencia de conocimiento primero es el que llamamos Aguatica esto lo hemos desarrollado mucho en el contexto de la vertiente del digamos el sur de la cordillera que es la que da a la la capital y que busca básicamente como podemos generar mecanismos público-privados a través de que a través de los cuales podamos asegurar que se incrementa la calidad de la cantidad de agua que proveen nuestros ecosistemas forestales de nuestros bosques aquí hicimos hace muchos años en este laboratorio hoy lo explicaba Carlos un modelo donde logramos hacer que las empresas hidroeléctricas pudieran invertir en bosque que le generaba un valor en términos de agua bosques que todavía están acá bueno el modelo después a nivel nacional se establecieron una serie de cánones y de tarifas hídricas que hicieron que ese modelo ya no sea tan funcional en el territorio y logramos capitalizar o mover más recursos como país que es muy positivo sin embargo nos faltó uy puchica si lo hicimos tan arriba como lo conectamos abajo o sea si yo soy una persona que tengo que pagar un canon como me aseguro que si ese canon va al SINAC al Sistema de Conservación realmente para porque estoy consumiendo agua realmente va para el uso del agua y no para tener una estructura de burocracia pesada y demás ese no es el propósito entonces no podemos perder la conexión con el territorio ahí es donde se ha establecido este modelo de agua tica con el fin de que se pueda traer a escala o que se pueda replicar en zonas donde el tema del recurso hídrico es complejo manejarse aquí es principalmente en la gran área metropolitana identificando la recarga de acuíferos identificando una serie de beneficios que nos proveen las cuencas que hay que mejorar control de erosión control de regulación de los cauces y otros elementos el modelo es un modelo muy sencillo es un modelo donde básicamente buscamos usar la mejor información para hacer un portafolio de inversión a donde podemos invertir y tener el mejor reto en función de que en función de unas líneas específicas reforestación regeneración de suelo sistemas agroforestales todo esto desarrollado con un proceso muy técnico que nos den el mejor rendimiento algunas tienen más o menor o mayor alcance según sea la zona de valor pero empezamos a romper un esquema de pensar que solo poner el árbol me da agua así en aquel lado me da agua pero si el problema que yo tengo no es de cantidad sino de calidad tal vez en el tema de calidad tengo que tener una educación ambiental o tal vez ahí lo que tengo que hacer es un control de taludes la gestión del agua es más integral a través de este portafolio que ya se ha desarrollado se logró generar un esquema de alianza público-privada muy fuerte donde empresas que son competidoras en el mercado porque ustedes cada uno cruza aquí la carretera llegamos donde el chino bueno está la otra propiedad ahí más arriba verdad hay dos de ustedes siempre van a ver la hielerita de cristal y la de pepsi ninguno no está mezclado verdad ahí compiten y donde hay una hielera de coca cola está la otra es una competencia en el mercado bueno aquí esas dos empresas Emsa y Florida que tienen coca cola y pepsi agua cristal y alpina y demás trabajan juntas en un enfoque precompetitivo porque las dos dependen del agua para hacer su negocio ser su producto y logramos que se juntaran porque pusimos esta propuesta es decir con este instrumento con este portafolio de inversión podemos intentar hacer que las inversiones tengan mejor rendimiento cuanto es el colón por metro cúbico colón invertido por metro cúbico de agua que se me genera ¿cuál es el gancho? ellos se han juntado en función de que movilizando mejor capacidad recursos por parte del sector privado a cambio de que el sector público use más eficiente recursos que ya captura como el canon de aguas como la tarifa hídrica que están tarifa hídrica que la tiene el SPH pero el SPH dice yo cojo la tarifa hídrica y invierto en las zonas pero el agua se filtra por los acuíferos y ahí me la agarro allá abajo bueno también ustedes tienen una competencia un rollo digámoslo así juntémonos aquí para unir esos esfuerzos pero no pueden invertir en estaciones meteorológicas porque no pueden bajo la dinámica que tiene la tarifa hídrica bueno eso lo podemos mover con la ecoinversión privada y tener mejor conocimiento de cómo está el cambio climático las sequías afectando esa zona de recarga eso sí usemos la misma estadística porque cuando vamos al Instituto Nacional de Estadística y Censos la misma variable reportada por el SPH y por el AIA tiene diferencias de más o menos 40% no estoy hablando de 4% que estaría en el margen ahí manejable no 40% o sea no usemos empecemos a usar los números bien ese es el esquema de Aguatica una lógica para intentar lograr avanzar esos modelos ya tiene una serie de proyectos avanzando de proyectos de abastecimiento de agua de recarga y que esperamos ojalá la institucionalidad de nuestro país pueda pulirlo y tomar de estos modelos que pueda creer a escala ¿con qué? ligados a programas como de agua neutral que se puede establecer en el país y que las empresas puedan estar contribuyendo y así tenemos otra fuente de ingresos complementaria a lo que se logra del carbono carbono por cierto que depende del impuesto de combustibles y un país que quiere ser descarbonizado cada vez se supone a tener menos la experiencia de Aguatica nos ha ayudado a entender cómo es importante los modelos no como un fin sino como un medio para generar estos mecanismos financieros y de ahí fue donde hemos venido trabajando con la lógica zarapiqui resiliente que algunos de ustedes han escuchado que esto lo estamos haciendo de este lado norte de la cordillera con un enfoque de cuencas un enfoque de cómo logramos que podemos hacer que podamos medir y entender mejor esa capacidad aguante el territorio para generar instrumentos de valor ¿por qué? porque hay que manejar este territorio es realmente complicado cada vez que hay mayor concentración de lluvias acabamos con problemas y nos afecta desde la estructura productiva ¿verdad? las cosechas y algunos tienen mejor capacidad aguante ¿verdad? tal vez las las empresas grandes digamos abajo la bananera puede tener mayor capacidad de hacer los caños en el tamaño adecuado para minimizar el impacto de una crecida de una llena pero ¿qué pasa si podemos identificar que tal vez podemos ser más eficientes en la inversión si también ponemos algo de recurso en una inversión forestal en la parte alta que nos ayuda a que haya menos erosión tal vez puede ser mejor negocio pero hay que generar las condiciones y para eso hay que medir si logramos que el Fonafifo le dé prioridad a los sitios donde hay una alta exposición a erosión o a otros variables que generan riesgo en las inundaciones aquí abajo que el INDER en sus líneas de inversión pueda dirigir los recursos a poner proyectos productivos donde minimizamos esa inversión entonces en vez de tener el árbol en la parte de abajo y la papaya allá arriba tal vez puede ser al revés mejor negocio el árbol en la parte de arriba porque me controla la erosión y la papaya acá que no me genera la erosión para esto lo que estamos haciendo es identificando dónde hay que construir capacidades dónde hay que construir lo que se llama gobernanza los acuerdos entre las partes y Costa Rica tiene unidades biofísicas sobre las cuales podemos medir esas variables biofísicas biológicas y físicas pero no son las unidades de gestión las unidades de gestión son los territorios del INDER el territorio municipal que ustedes manejan y sobre esas unidades de gestión es que se pueden gestionar recursos entonces si logramos establecer una buena estructura de medición en cómo se comporta la unidad de biofísicas porque el río se comporta como río o sea no va a decir ah salto que aquí doble a la izquierda porque ya aquí ya estoy en la provincia de la abuela no, no el río no hace eso ¿verdad? allá arriba no hace eso o sea se tira por donde sea pero si entendemos eso y tenemos ese digamos el traductor de cómo se comportan los sistemas cómo los podemos absorber en las unidades de gestión podríamos tener un mejor músculo para tener mejores líneas de inversión para poder llegar donde esas bananeras donde el ICE y Cari Blanco donde el CATUSA y el sector turístico decir vea aquí podemos tener estas propuestas de valor y para llegar inclusive con las instituciones como el Ministerio de Agricultura Ministerio de Salud Vivienda y decir vea estos son los planteamientos que necesitamos hacer para poder tener mejor capacidad de respuesta y el ejemplo más bonito que es un ejemplo que hemos experimentado mano a mano con esta municipalidad y que ahora lo estamos explorando en el proyecto de asadas y morquetas y demás es el de ciencia ciudadana donde hemos logrado hacer procesos de capacitación ahí Enrique lo sabe todos los procesos que se han hecho en educación ambiental de Fundecor pues como lo fuimos identificando jóvenes que tienen ganas de hacer cosas en acuerdo con la UNED y con con la Universidad Nacional hicieron los cursos de mapatones donde vimos haciendo que gente supiese cómo usar aplicaciones de teléfono para mapear infraestructuras y con ese mapeo de infraestructuras barrios como naranjales yo no sé tal vez Carlos si hay una hay unos slides sobre ese tema barrios como naranjales bueno eso es parte del paisaje Carlos está más quedado con mi presentación eso es lo del mapeo y ahí ese que vean este slide sectores como naranjales ahora con la tecnología usted va y 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 va nosotros empezamos a hacer un mapeo con los los jóvenes de este cantón a pie a partir de los mapatones y han ido levantando puntos de una manera muy ágil y que genera mucho orgullo ¿verdad? los muchachos lo que se regalan con esto es conocimiento y una vez que tenemos estos puntos sabemos cómo está ese barrio dónde está la plaza, escuelas y demás de una manera muy precisa y esto se levanta a sistemas de información general que son curados por expertos y después ahí grabamos otra información un poco más técnica, más depurada que manejamos en Fundecor que es cuáles son las las series de tiempo en las inundaciones de los ríos nosotros podemos ahí vienen enlaces con la universidad las universidades, la nacional, el tecnológico la Universidad de Costa Rica y vamos generando información que nos permite saber cada vez que ha habido una llena hasta dónde llega y cuando hacemos un control cruzada esa información lo ven acá podemos identificar en esos puntos rojos cuáles viviendas están en una zona de mayor riesgo esto es adaptación a cambio climático esto es una manera de generar una participación viva en el territorio para intentar tener mejores condiciones esta información nos ha permitido a nosotros canalizarlo en la comisión en el comité local nacional de emergencias mano a mano con la municipalidad para que entonces cuando haber ido avenazas como OTO o como NEIT NEIT no afectó tanto en este sector OTO sí entonces la comisión tiene información que le permite decir a dónde voy primero y eso hace un mejor uso de ese recurso público y hemos hablado yo me he reunido con don Carlos Picado de la comisión nacional de emergencias he dicho don Carlos agarren esto y lo trae a escala por Dios que estamos esperando un modelo de estos en manos de la comisión nacional de emergencia con la capacidad de inversión que hay yo les aseguro que minimizamos impactos como el que hubo en Upala se puede replicar y se puede generar un mayor valor agregado y si somos más atrevidos podemos empezarlo a cruzar con variables como el índice de la pobreza multidimensional de la pobreza porque podemos identificar a dónde hay pobreza asociada con vulnerabilidad a cambio climático nos cuesta muchísimo porque aquí lo saben los entes de la municipalidad y don León y don Pedro que nos pare en bola nos ha costado muchísimo que yo todavía escucho la dirección de cambio climático que se lo hemos puesto al arresto como piloto y piloto y está esperando que el gobierno español le dé una plata para hacer un piloto en San Carlos está bien pero y si la plata esa tiene que ser para allá que vaya para allá pero ¿por qué no pueden construir sobre un piloto que ya tenemos? entonces nosotros como país tenemos que hacer las cosas nosotros y sí que los otros que nos ayuden nos ayuden pero no no perdernos de repente no podemos avanzar porque hay que esperar lo que dicen los españoles o los alemanes ¿desde cuándo? que lo diga don Juanito ¿verdad? que lo diga don Juanito entonces lo menciono porque ustedes en este territorio que luchan etcétera tenemos permanentemente un laboratorio vivo donde estamos intentando generar esas soluciones y eso se nutre de los muchachos jóvenes de los mapatones de los proyectos de piloto que tenemos en las vitrinas agrícolas que estamos implementando dentro de convenistas que se apuntaron a ver cómo podemos hacer métrica de la parte que no es el bosque porque justo lo venimos hablando ahora con doña Ana y con don Edgar queremos que la lógica de trabajo vaya más allá del bosque a ver la unidad como un todo porque es donde podemos generar instrumentos con la agricultura y por qué no con este tipo de información ir y buscar al Banco Nacional al Banco de Costa Rica que tienen líneas de crédito banca de desarrollo y decir porque usted no da un crédito diferenciado aquel que aplica buenas prácticas que disminuyen la emisión de carbono o sea que son climáticamente inteligentes con mitigación y que incrementan la capacidad de aguante entonces hay muchas oportunidades y en eso estamos nosotros constantemente trabajando no nos es fácil porque no estamos sentados ahí en una estructura totalmente no tenemos que andar buscando recursos proyectos ideas y cómo conectamos cosas y permanentemente intentando generar capacidades que nos permitan generar una continuidad una continuidad que vale mucho y esto me lleva a este concepto de I-Fore es el bosque profundo Don Edgar debe haber sido uno de los primeros que estableció parcelas de monitoreo en los bosques de Sarapiquí que hoy tienen más de 25 años y son parcelas de monitoreo que valen oro que no lo tiene en ningún país y que esta organización ha podido sostener continuadamente y que le ha ayudado a Costa Rica para generar sus planteamientos como la negociación del Banco Mundial para crédito de carbono que hace Fonafifo a partir de proyecciones desarrolladas de las parcelas de monitoreo que hay acá porque son las parcelas con las cuales hemos podido darle forma a cuánto cuánto y demás hay y cuánto carbono hay en este bosque porque ahí lo tenemos hay un catastro y sabemos cuándo se usó cuál árbol en un manejo forestal y demás esto es posible en un lugar como Costa Rica que es pequeño entonces tenemos esquemas de manejo forestal pequeñitos y usted va a Fonafifo y habla de pequeños de grandes productores y le van a hablar de 300 hectáreas y eso usted va a la Amazonía y es un pequeñito un productor forestal en la Amazonía tiene 10.000 hectáreas y ahí está luchando el mundo de cómo buscar soluciones a ese manejo de bosque hacer parcelas como las que tenemos aquí para manejar 10.000 hectáreas es como que se las trae ¿verdad? más de uno se quema es difícil solo llegar hasta allá es difícil nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar eso en micro porque somos pequeñitos y es un esquema de precisión y hace rato estábamos dándole jupa ¿cómo podríamos hacer antes de que lo haga otro porque así funciona el mundo para nosotros crear un modelo diferente que nos permita hacer lo que hacemos aquí pero que sirva esas 10.000 hectáreas ¿cómo lo podemos hacer? y que tenga valor y que aproveche la marca país y que Costa Rica pueda ir afuera y decir estamos haciendo esto no solamente el mundo de los ciegos del tuerto de rey y quedarnos con la historia del 52% no, no, no cómo estamos innovando cómo este laboratorio genera instrumentos que tienen valor comercial que son exportables y que hagan que Costa Rica así como vienen los holandeses a montarnos puertos que el día de mañana vayan los costarricenses a ver cómo generamos estructuras de métrica en Brasil en Indonesia y nos hemos aventurado a explorar cosas con el tema de la tecnología y con una cuestión que hay en Costa Rica que es educación y bajo un acuerdo estamos haciendo un piloto proyecto piloto que llamamos Bosque Profundo y Forest donde estamos intentando hacer que con drones podamos tener esquemas de captura de mucha información que podamos codificar con los parámetros de lenguaje que hemos desarrollado con nuestras parcelas aquí para que tenga esos drones la capacidad de entender de capturar y entender que hay en el bosque entonces lo que hacemos en papel y lápiz de repente se puede hacer a una escala muy grande y tener un instrumento tecnológico muy costo efectivo sea barato y que tenga mucha profundidad técnica que nos pueda ayudar a entender que está debajo del docel del árbol y tener esa capacidad de cálculo y por qué no que sea una tecnología costarricense desarrollada acá y exportable por supuesto entonces esto hay miles de intereses y cosas pero ahí lo vamos desarrollando y ya justamente hay un prototipo desarrollado unas pruebas pilotos que ya empezamos e inclusive una idea que está establecida ahí ese video lo que muestra es toda esa parte de las parcelas y esa información que tiene Fundecor de 25 años que vale mucho que no se puede perder así nomás que vale mucho para el planeta nos permite generar este esquema con una empresa Intel y con otra empresa que se llama Aerial Robotics ya estamos desarrollando el prototipo para poder generar este modelo de métrica que nos permite medir los árboles estas son cámaras fotográficas de no la que sigue que sigue que sigue Carlos esas son las pruebas de un aparato de los drones básico el que estamos usando es todavía más complejo pero si me enseña es el que sigue Carlos poder ver estas son pruebas que nos ayudan a ver cómo podemos entender casi que a separar árbol por árbol el drone lo que hace es que tira y le pusimos un sensor un sensor remoto que tira un montón de puntos y normalmente estos sensores son extremadamente caros y complejos y se usan en helicópteros y en avionetas pero un viaje en helicópteros es carísimo nosotros se lo pusimos al drone claro para eso había que quebrarse la jupa cómo podemos hacer que no se vayan en la primera estrellada del drone es parte de la alianza con los ingenieros y entonces al estar en el drone el drone puede volar muy cerca del bosque y el sensor tiene la capacidad de penetrar con alta definición al bosque y capturar un montón de puntos que le dan un sentido al espacio y de ciertas características pero para en ese punto son un montón de puntos nosotros vamos al campo con la información de 25 años y tenemos información que nos permite leer que ese punto de aquí es un vaso con agua y este es un micrófono y este es una persona inclusive como ven en esa foto podemos hasta empezar a diferenciar de un árbol con otro esa información es la que queremos desarrollar en esta tecnología que sea una tecnología construida en Costa Rica la innovación la desarrollo es lento es difícil pero es importante y más allá lo que quisiera es que ustedes se lleven un sentido de que vamos trabajando en darle forma a ese laboratorio y de que por más que complejo que sea el entorno nosotros aquí tenemos como país la posibilidad de generar soluciones globales a partir desde acá desde nuestro territorio hechas aquí en Zarapiquí no es posible nada más con un fundecor así como ratas de laboratorio no lo hacemos porque lo hacemos en las parcelas lo hacemos de la mano de los convenistas lo hacemos de la mano de la gestión territorial con la municipalidad la mano de la cooperación con el gobierno alianzas con el sector privado y eso es lo que estamos haciendo esto es un avance de los procesos que en ese laboratorio que nos interesa que la municipalidad pues sepa tenga una noción creo que pronto habrá que hacer otra gira a campo me encantó cuando hicimos una gira con los señores concejales y sería interesante ver esas cosas y generar esta cultura de de trabajo en conjunto que hemos venido impulsando por último estamos pensando que pasa si este laboratorio genera instrumentos de valor bueno hay que irlos a vender hay que irlos a posicionar al mundo hay que ir a esos marruecos y a esos perudes que decía don León para eso Costa Rica el fundecorón no puede solo Costa Rica ya tiene un un nombre una marca y entonces en el trabajo muy cercano con el gobierno de Costa Rica estamos intentando darle forma a este concepto del Green Hub de la base verde de nuevo es un término en inglés porque los usamos para intentar venderlos afuera en realidad es el concepto del centro de excelencia que hemos hablado acá con el fin de que ese laboratorio vivo sea atractivo para tener mayores proyectos de cooperación de generación de esta innovación que nos genere instrumentos que puedan alimentar un modelo de negocios que lleve a una venta de servicios internacional entonces esa es parte de la lógica verdad primero generación de conocimiento en el laboratorio vivo y transferencia con este proceso no es sencillo se requieren muchas alianzas el país no va a ir a vender las cosas separadas entonces puede ser que haya innovación en temas de energía renovable que también no la maneja el fundecor pero lo maneja la universidad con el biomasa bueno como nos aliamos para hacer ese paquete como logramos que las embajadas de Costa Rica sean promotores de esto como logramos que el Cinde y el Procomer sientan que vale la pena movilizar capital para este tipo de acciones es un proceso complejo que se las trae pero que fundecor ya ha ido posicionando ha ido poniendo en el componente y les voy a contar un secreto bien que mal todas estas ideas ustedes van a oír hablar al presidente del barato hablar del laboratorio de descarbonización que es un poco más amplio el concepto mucho lo que hacemos está ligado a eso pero la palabra de laboratorio viene de la lógica del laboratorio vivo de ahí viene cuando fuimos al acuerdo de París y fundecor hablaba del laboratorio vivo y le decíamos es que todo el país es un laboratorio y vino la agenda de descarbonización que no se puede ser la única porque la adaptación es muy importante entonces y cuál es ese laboratorio vivo es este y cuáles las fincas de todos nosotros estamos acá entonces cuando ustedes escuchen hablar del presidente del barato hablar del laboratorio de descarbonización ojalá digan la semillita del concepto del laboratorio está aquí y este es un componente más porque en realidad el laboratorio es Costa Rica Costa Rica tiene una diversidad enorme y podemos estar probando energías renovables en Guanacaste y podemos estar probando economía azul en Osa métrica de bosques en Sarapiquí y generando valor agregado y ojalá con estrategias así que nos permitan integrar la ruralidad que no sea solo un tema de la urbanía de la parte urbana y romper un poquito esos hilos eso es en sí la propuesta de valor en la cual trabajamos por supuesto que para hacer este tipo de propuestas de valor corremos riesgos y hemos corrido muchos riesgos hemos apostado no hemos tenido miedo y por estar en esas nos metemos en bailes movidos ¿verdad León? pero no importa ¿verdad? sino que le preguntemos a un bonito porque yo estoy seguro que colgó riesgos como ninguno y no tuvo miedo más acabó pagando con su propia vida entonces uno no no se echa para atrás y y salen filibusteros donde uno menos espera salen filibusteros o salen traiciones ¿verdad? aquí yo les puedo contar mejor que nadie la historia de de Juan Rafael Mora y Luis Montealegre bueno la parte eso es natural en la vida la verdad es parte de la vida pero no por eso se va a claudicar en buscar que estas cosas se muevan adelante si están fundamentadas en un esfuerzo colectivo en un propósito justo en un fundamento real con espacio para todo para el privado para el comunitario para el municipal mientras cada uno está en su parte es como la maquinita camina y eso hay que entenderlo bien porque aquí no se trata de tomar un partido ideológico o no se trata de saber que cada componente nos puede generar un modelo de desarrollo que nos genere bienestar y nos permita crecer como sociedad y Fundecor es una institución es un instrumento del gobierno de Costa Rica que está aportando un poquito en esa dirección y ese instrumento tenemos el lujo que está basado aquí en Sarapiquí y para eso yo creo que todos ustedes se deberían sentir muy contentos orgullosos y nosotros en Fundecor muy honrados del apoyo y comprometidos a seguir empujando a que esta organización siga siendo de valor para esta tierra muchas gracias Don Felipe de verdad que muchas gracias por toda la información si alguno de la Junta Directiva tiene algunas palabritas cortas que decirnos sería el momento oportuno si no abrimos un espacio para el Consejo en Pleno si alguno quiere participar Don Néstor Don Néstor tiene una sola palabra Muy buenas tardes compañeros y compañeras del Consejo en Pleno señor presidente señor alcalde y muy orgullosos de tener aquí a los compañeros y compañeras de Fundecor definitivamente nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo nuestro representante León Santana con Fundecor y sabemos que se está haciendo un buen trabajo yo quería hacer una pregunta al compañero Santana porque él mencionó en su informe que se escuchan algunos ruidos se escuchan algunos ruidos y también que hay una Junta pero que la Junta a veces como que no coge dirección entonces que me explique un poco eso y luego también quería hacer otra intervención después de esa la respuesta que el compañero Santana nos va a hacer muchas gracias ¿Tiene usted la palabra para responder? Ya muchas gracias señor presidente claro con gusto ya Felipe lo decía un árbol como Fundecor un árbol que tiene tantísimas raíces un árbol que tiene un prestigio como el de Fundecor obviamente tendrá por ahí también deseos de que se puedan que se quiera intervenir en esos escenarios que tenga que ver con la destrucción de Fundecor o sea eso no va no va a pasar Fundecor desde su lanza en este caso uno de ellos la Junta Administrativa estamos y sabemos como estructura hacia donde vamos y estamos contando en este momento con el apoyo de representantes del gobierno de la república hay situaciones que se han venido tejiendo a lo largo de los de los tiempos que hay que enfrentar porque los procesos de cambio son inunitados el corso se fundó hace 27 años con un sistema de gobernanza y un poco no sé con dos órganos que en algunos casos no hemos coincidido no podemos coincidir a veces las visiones no son las mismas y en eso vamos a ser muy inteligentes yo creo que hoy hemos tenido una sesión de trabajo muy interesante este tipo de situaciones hay que abordarlas con altura con elegancia a veces no con esa caballerosidad en esas gentilezas y en esas elegancias pero bueno aquí estamos y como lo hemos hecho en muchos otros casos Fundicor saldrá adelante con ruidos o sin ruidos gracias gracias don maestro la otra la otra intervención que quería hacer era que en Fundicor bueno existe representación del gobierno en Fundicor con doña Ana personalmente yo me encuentro muy muy desmotivado con nuestro señor presidente presidente que habló de unidad nacional y lo que menos tenemos en este momento es un diálogo nacional y no solo en este tema en todos los temas en económico en social no existe en este momento estamos estamos mal con este con este gobierno pero bueno yo quiero enfocarme en la parte ambiental Fundicor es una isla dentro de Costa Rica que está haciendo las cosas muy bien excelente yo creo que incluso dentro de la junta directiva de Fundicor debería haber también un representante del SINAC el señor ministro don Carlos Manuel tenga un representante un asesor no sé alguien que aprenda de lo que se está haciendo en Fundicor del trabajo que se está haciendo porque esto que se está haciendo en Fundicor en pequeño es lo que necesitamos en el país ¿verdad? es lo que necesitamos en el país don Carlos Manuel a pesar de que fue uno de los creadores del refugio mixto maquenque yo no he visto cambios en este momento en la zona de protección de nuestro de nuestro país o sea estoy hablando del refugio maquenque la zona fronteriza la zona marítima terrestre vean compañeras y compañeros día a día y aquí están mis compañeros y compañeros que no me dejan mentir día a día salen camiones cargados de madera ilegal de las zonas de áreas de protección en este momento el SINAP no tiene ni las condiciones económicas ni los recursos humanos para tener un control de los planes de manejo que existen ahí todavía me pregunto yo ¿cómo es posible que se haya dado un decreto de aprovechamiento de madera caída si no tienen cómo controlar los planes de manejo? o sea esto ha sido una fiesta un festín que están haciendo los madereros en estas zonas de áreas de protección sacando madera día a día y como le dice usted a don Felipe eso nos afecta a todos afecta a Fundecor incluso afecta a Fundecor incluso entonces yo me estoy preguntando todavía ¿qué va a pasar con Costa Rica? ¿qué va a pasar con Costa Rica cuando no tenemos un gobierno que ha sido líder en esto? y yo todavía don Carlos Manuel nos está debiendo a nosotros nos está debiendo como ministro de ambiente porque no se están haciendo las cosas si algo tan sencillo como es controlar los planes de manejo ¿verdad? de las áreas de protección no se está haciendo estamos mal estamos mal incluso yo tengo ahí un audio de uno de los jerarcas del Corac yo soy miembro representante de esta municipalidad del Corac y el mismo don Wilson que representa el Corac de la zona norte dice que él no descarta él no descarta que la policía se hace de la vista gorda de esos camiones que salen día a día con madera ilegal y que no descarta que dentro del SINAC también hayan funcionarios que se prestan y tras de eso no tenemos los recursos para controlar eso entonces a mí me preocupa esto porque si bien es cierto Fundecor está haciendo cosas increíbles ¿verdad? con esos proyectos interesantísimos pero nuestro gobierno no está no está atino con lo que está haciendo Fundecor entonces yo le pido a doña Ana que por favor se reúna con don Carlos Manuel y le haga ver la preocupación de nosotros aquí por lo menos mía y creo que de mis compañeros acá de lo que está pasando en este momento en las áreas de conservación es serio lo que está pasando ahí Cruzitas era una situación en relación con el oro pero aquí el oro son los árboles que están ahí constantemente saliendo que eso es lo que genera el agua y la riqueza de este país y no solo país esto podría llegar a ser una de las maravillas de las siete maravillas del mundo si lo cuidamos pero en este momento no hay recursos no tiene el gobierno no está haciendo lo que le corresponde y yo pienso que Fundecor yo no sé si tendrán los recursos y el tiempo para hacerle ver a este gobierno que va mal en ese sentido y don Edgar creo que tiene esa experiencia que también yo estoy seguro que podría sentarse con el señor ministro y don Carlos Alvarado bueno no sé no sé yo creo que anda anda perdido en el rumbo el presidente nuestro ahorita pero tal vez cuando Carlos Manuel podamos hacer algo para que salvemos estas áreas de conservación por el bien de nuestro país por el bien de las de esos niños que dice compañero Felipe que son los que van a dirigir nuestro país muy pronto muchas gracias señor presidente gracias don Néstor next time tenemos la palabra muy buenas tardes compañeros consejo en pleno dos cositas yo tengo anécdotas muy bonitas de Fundecor quiero felicitarlos verdad porque Fundecor cuando yo estaba en el colegio aún así en la escuela y nos guiaban y nos llevaban a diferentes partes de Costa Rica para el manejo de los recursos naturales y entre esas yo me acuerdo cuando estaba egresado del CTP fui a hacer la práctica ¿verdad? supervisado en Fundecor y estaba el compañero Carlos realmente aprendí mucho ¿verdad? sacar muestras de suelo sacar carriles etcétera sobre situaciones de riesgo en el distrito Puerto Viejo o en Puerto Viejo centro de puntos rojos a donde son más vulnerables habrá la posibilidad y de tener esa información porque es bueno que no queden papeles o que nada más los tengan ustedes o nosotros si no hablas a conocer en el distrito ¿verdad? para estar preparados en alguna situación de emergencia muchos sabemos y donde se llena de primero ¿verdad? pero es bueno y que la gente que migra a la zona o viene por estos lados sean conocedores de tal situación entonces era para ver si está la posibilidad o de igual forma publicitarlo ¿verdad? aquí tenemos diferentes medios ya sea Sarapiquín Frontera o etcétera ¿verdad? varios redes sociales del Cantón para que todos seamos conocedores es más que todo en cuanto a ese a ese mapa muchas gracias este trabajo queda una copia aquí ¿verdad? en la municipalidad sí entonces don Nixon aquí lo puede accesar usted con la compañera Tatiana don Felipe ¿de agregar algo? digamos que la pregunta la convierte en tarea sí en el proyecto Sarapiquín resiliente queremos desarrollar todos los esquemas de comunicación ciudadana o sea de extensión ciudadana y pues eso la información está usted puede llegar a Fundecorio la tiene inclusive está en la Comisión Nacional de Emergencias pero lo que usted está diciendo es muy importante es más allá de eso cómo logramos que la información empiece a llegar a las personas de hecho un proyecto que hicimos con el de We Care de chiquita que empezamos a hacer algunos ejercicios con comunidades para hacer mapeos de amenazas o sea que usted agarra una comunidad y le dice ¿cómo ve usted la cuenca y se hace una maqueta y qué pasa si se inunda o no? esas cosas ya se han hecho pero es muy importante cómo multiplicarlo y usted habla de otra cosa irrelevante que es los medios de difusión locales cómo podemos hacer que estos conceptos se puedan ir gravitando y cuando vengan las dinámicas de mayor presión sobre cambios en el territorio que haya capacidad de respuesta no debe Fundecor ser o sentir que le toca hacer todo porque de eso no se trata nosotros lo que buscamos es generar las alianzas por eso la Comisión Nacional de Emergencias con la municipalidad y buscar estos programas entonces hay mucho espacio por trabajarlo y por eso digo que lo convertimos en tarea y creo que ahí le va a caer principalmente a Carlos que lidera mucho el tema de la gestión de alianzas en el marco de Sarapiquí residente cómo potenciar alianzas para que la difusión a la ciudadanía pongámoslo así de Sarapiquí pueda tener mayor efecto Gracias Don Víctor tiene usted la palabra Muy buenas tardes señores del Consejo Municipal señor presidente señor alcalde señores de Fundecor Don León Carazo mi pregunta viene así Don Carazo con los estudios de investigación que se ha hecho del carbono y de la luz que se está haciendo en la estación biológica de la selva a través de las torres que tiene el científico Stip con él he conversado y me ha dicho las grandes preocupaciones que se demuestra por los cambios que ha habido climatológicos de carbono y de luz que está afectando también a muchos pequeños agricultores y también está afectando muchísimo al desarrollo de los árboles en ese campo no sé qué relación ha tenido Fundecor con con el señor Stip o con este proyecto que él maneja entonces es una pregunta que yo les hago si han analizado más esos estudios si ha avanzado más o si ha quedado ahí de lo que él me indicaba estos árboles estaban en un grosor y después se quedó como estable verdad si eso está perjudicando todavía muchísimo o no muchísimas gracias muy amables don Felipe gracias gracias don Milton por la pregunta sí bueno personalmente no manejo los detalles de los resultados de las investigaciones de la selva pero si las conocemos bueno la selva es un regente nosotros somos regentes de la selva pero más allá de la regencia cuando estaba don Carlos de la Rosa que ustedes saben salió de la selva sí habíamos hablado mucho de cómo podemos hacer que toda esa riqueza de información de la selva pueda integrarse más con los enfoques aplicados que hacemos nosotros nosotros no hacemos la investigación lo que buscamos es generar soluciones aplicadas utilizando investigación y levantamos mucha información que queremos que investigadores lo tomen justamente en ese frente con combis de la UNA para Vía Silvestre con el Tecnológico con el CATI cada vez estamos intentando generar una mejor oferta de investigación aplicada claro no es sencillo verdad para la investigación tiene un costo entonces buscamos alianzas con universidades internacionales y ahora estamos haciendo una con la Universidad de Michigan para el tema de captura de carbono en bosques y demás para generar condiciones a que hagan que ese laboratorio cada vez tengamos más investigadores haciendo esas aplicaciones la selva tiene un es como que sin ese laboratorio se tiene una gaveta esa está llena de riqueza no hay yo creo que no hay parcela dicen que se compite entre la selva y barra de colorado la isla barra de colorado en el canal de panamá donde está la la unidad científica de smizonia como los dos puntos de mejor investigación biológica pero yo se lo decía a don carlos de la rosa de carlos pero saquen la información hay que sacarla hay que conectarla inclusive hablamos del tema de un programa de ciencia ciudadana con el tema de biodiversidad esa información es extremadamente valiosa y para parámetros de prototipos de fijación de carbono sin duda si hay cálculos de reflexión solar la cantidad de luz y demás sería valioso así como también hay ejercicios como el que tiene el tecnológico que a mi me gusta mucho es un ejercicio de innovación aeroespacial que tiene el tema de cambio climático con un monitoreo fijo en unas en unas en unas parcelas que permite ver los anillos de crecimiento de los árboles se está piloteando una tecnología espacial pero bien conectados esos puntos podemos tener ofertas interesantes de generación de conocimiento nosotros justo pasamos a ver la propiedad que tiene Fundecor justo antes de la entrada de la selva algo que nos ha costado mucho darle valor y nos encantaría el día de mañana que entre esa propiedad y la selva se fuera generando como una especie de circuito ¿verdad? técnico científico aplicado nos encantaría que la UNED y la UNA bueno la UNA tiene su base en horquetas fuertes la UNA le ha costado más tener una base ¿por qué no el Fonafifo? puede generar una especie de recinto ¿por qué no? hacer una propuesta con la municipalidad la municipalidad sea un socio hablábamos con Don León con algunos esquemas de inversión ir juntos a buscar recursos y tener un proyecto que lo que busca es generar un sitio donde se fomenta este tipo de procesos entonces tal vez eso puede facilitar la integración de la información es un barrio más es una zona específica de Puerto Viejo donde empieza a darse ese proceso cuando estábamos con Catusa hace como tres años en una reunión me hablaban es que Catusa no tiene Catusa no Sarapiquí no tiene ningún elemento diferenciador en el tema de turismo y aquí está Doña Ana que es experta en el tema de turismo no hay un volcán arenal no hay una playa somos como un punto de paso yo no lo sé me parece que no tiene que tener algo así físico si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma hay mole forma y les puse la idea de la universidad al aire libre usted agarra la tirindina agarra las reservas de la ambigua agarra la 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 selva y lo que hace fue un decor y ojalá con un punto enlace y usted tiene un destino y sobre ese destino construye valor sobre turismo y de repente el río es complementario pero su destino principal es que tiene una universidad al aire libre con acuerdos y esquemas con las universidades y demás hoy aprendí a yo de don Edgar que me contaba que una de las razones por las cuales se decidió que Fundecor estuviera acá era porque ya habían ese tipo de reservas o sea desde el origen estaba la idea de que hubiera un valor agregado entre estas inversiones ¿verdad? entonces por ahí va esas son las cosas que después llevan que hayan acuerdos que la información se comparta que no no la engavetemos somos muy buenos engavetando información en Costa Rica o sea Aguatica es un ejercicio muy interesante para todo sentido pero yo no le miento y se lo puedo mencionar a cualquiera a Edgar Gutiérrez si estuviera acá porque se lo dije varias veces cuando estamos levantando el modelo de Aguatica quien nos costó más que nos diera información es el Instituto Meteorológico Nacional y el Instituto Meteorológico Nacional es una institución adscrita a la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Ambiente y Energía es el líder político de la gestión macro de Aguatica lo presentó a Edgar cuando lo lanzamos en su momento y los trabajamos hemos trabajado con tres viceministerios ojo de dos de tres administraciones diferentes una de liberación dos de de acción ciudadana con los tres viceministerios han sabido y han entendido en su debido momento que era un proyecto que tenía que darle continuidad con todas las complejidades y cosas de transacción pero ha sido más fácil eso que lograr que el IME N se apunte a compartir la información siendo un proyecto liderado por su propio rector entonces nada más lo menciono porque yo creo que ya es hora que Costa Rica sepa que el valor de las cosas está en en sumarlas uno más y inclusive romper las reglas de la matemática que uno más uno sea tres entonces tal vez ahí hay un uno en la selva y otro uno con nosotros y podemos conseguir un cinco gracias don Felipe don Pedro tiene usted la palabra si buenas tardes señor presidente señoras y señores del consejo municipal en pleno don León Santana presidente de la UNTERETI de Fundecor doña Ana Saborigo don Edgar don Gerardo don Felipe Carlos la señora secretaria que salió hace un ratito fíjate Felipe que iba a empezar diciendo que yo era un pequeño reforestador afiliado a Fundecor desde su nacimiento y dijiste que diez mil hectáreas era un pequeño reforestador en Brasil y mejor nada ya fatal pero bueno como todo es relativo hablando como pequeño como micro reforestador y no como funcionario público me siento realmente muy orgulloso de haber sido de los primeros en estar con Fundecor en mi pequeña parcelita ahí cuando iniciamos con las especies nativas hablando de lo que dice don Víctor las cosas que se hacían prácticas con la OET y con don Carlos que en ese tiempo trabajaba en la OET también cuando hacíamos parcelitas que las mezclábamos las especies nativas con cultivos en parcelas entonces tenían nombres muy particulares verdad plátano chancho con plátano era riquísimo etcétera etcétera entonces muy interesante muy interesante y estaba muy de cerca en toda la evolución de Fundecor como un poco anecdótico recuerdo que cuando Fundecor llegó a la zona se veía como como algo extraño vinieron los gringos solo solo blazer tenían vidrios arriba no hablaban a nadie ¿se acuerdas Carlos? vos los criticabas muchos nos criticamos pero bueno ha habido una evolución ha habido una evolución en Fundecor y ahora que hablas de construcción social y que hablas de involucramiento y de la doble vía bueno eso uno lo llena de mucha motivación ahí es donde se trata el desarrollo local verdad el desarrollo nuestro aquí endógeno exactamente por eso me siento muy bien como pequeño como micro reforestador afiliado a Fundecor desde su fundación todavía tenemos un proyectito espero que no vaya ahorita a verlo entonces eso es muy importante pero resalto algunas cosas muy valiosas la primera es la rendición de cuentas mira en una fundación de tantísimo nivel como Fundecor que venga que venga al consejo municipal a rendir cuentas eso es maravilloso eso es eso es la democracia pura verdad y a mí me parece que eso es realmente de felicitarles y de rescatarlo lo otro lo decía muy bien Felipe que un 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 aplauso sincero porque realmente nos ha costado muchísimo a los zarapiqueños verdad sé que todos tenemos la capacidad de ahí pero nos ha costado y el reconocimiento que le hace Fundecor a Zarapiquí a través de Don Leon Santana también es digno de rescatarlo luego por por la cercanía con Fundecor y por la buena acción de Don Carlos manejamos de alguna forma en detalle todos los proyectos que que has mencionado que nos parecen fundamentales resalto nada más uno que tiene que ver mucho mucho con nosotros que es este la parte de la residencia en un cantón con tanta riqueza pero a la vez con tanta vulnerabilidad con el asunto del agua y todo lo que explicaste para no repetirlo eso me parece que se va a convertir zarapiquí ni de la región me parece que va a ser un proyecto exportable me da esa impresión y yo apuesto a eso y aquí que seamos micros o no el conocimiento es lo que vale y entonces el conocimiento que se genera en el laboratorio vivo como lo expresas es un conocimiento que se exporta al mundo de muchísima calidad y eso es lo valioso y luego me llama muchísimo la atención que hayamos exportado a 19 países y muchos de ellos desarrollados los conocimientos que se han generado aquí eso es maravilloso eso es maravilloso así es que cuando cuando hay perros que ladran decía Sancho es señal de que vamos cabalgando así es que Felipe eso no yo creo que eso no hay ni que mencionarlo vamos para adelante vamos para adelante en el momento que se requiera de algún acuerdo este consejo estoy seguro que sin pensarlo lo haremos en la parte política que es eventualmente a veces lo que nos corresponde y lo haríamos encantadísimos de la vida acuerdos o más cosas si hubiera que hacerlo pero bueno no es el momento finalmente decirles que bueno la municipalidad siempre respaldando la acción de la fundación la municipalidad siempre presente y muy orgullosa y decirles que como municipalidad pero sobre todo como sarapiqueños estamos muy orgullosos del accionar de esa fundación y que no esperábamos menos que más bien esperamos más para el bien de esta patria que todos queremos gracias presidente buenas tardes gracias don Pedro no, Marcelo iba a hacer uso la palabra ya se va sí, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy al consejo en pleno a doña Ana Saborillo don Gerardo Estélez voy a ver si los apunta bien a doña Edgar Ortiz a don Carlos Porras a don 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 Felipe Carazo por supuesto a don a don a don Santana muchas gracias por estar aquí como dice don Pedro las rendiciones de cuentas nos parece que son excelentes y les agradecemos que que lo hagan a mí sinceramente por un lado lo llena uno como de esperanza escuchar todo ese trabajo que ustedes están haciendo toda esa esa lucha verdad por por sacar estos proyectos adelante es vida ustedes trabajan con la vida con lo que nos cambia el oxígeno con lo que nos renueva el verde verdad de este de este cantón y del país y del mundo es algo tan tan vital con lo que ustedes trabajan lo que pasa es que yo no puedo dejar como decía don Néstor ahora no puedo dejar de ver la otra cara verdad cuando realmente vemos la deforestación masiva que hay en nuestros cantones en este cantón un cantón como le decía don Pedro sumamente rico en naturaleza en agua en árboles en zonas verdes sin embargo devastado día con día y desaparecen en esas zonas de Maquenque desaparecen de la noche a la mañana los puestos de alminares desaparecen ya no hay vigilancia cuando ustedes arrasaron 25 carros camiones con árboles salen todos los días y cuando nos damos cuenta lo que es piña es piña y venimos por ustedes venían ahora por esa carretera de Sarapiquí y se ven árboles 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 divinos y detrás lo que hay que había mantos acúferos ahora es piña río frío está lleno de piña y la contaminación ambiental el olor y yo no me voy a cansar de decirle porque lo dije la otra vez y yo lo digo porque lo vivo y lo siento yo no nací en este cantón yo nací en San José tengo unos 20 y algo años de estar aquí estoy enamorada de este cantón como me imagino muchos de ustedes y muchos de los que no somos de aquí porque Sarapiquí se ha formado de mucha migración también y estoy enamorada y me encantan los ríos y las aguas y la cultura de la gente de ir a los ríos y bañarse pero veo cómo va desapareciendo porque la contaminación es mucha ustedes van al río frío y yo lo digo y soy necia seguro soy necia y es posible que caiga mal pero el olor agroquímico se siente y yo lo siento yo lo siento porque yo tengo menos tiempo de que la gente de estar aquí entonces yo lo siento se me adormece aquí el paladar del agroquímico que uno siente la gente aquí ya no lo siente ya no lo siente ya tienen enfermedades y tienen problemas de piel y hay todo lo que las investigaciones han tirado ¿verdad? en Pocosí adormecimiento de pardo mental abortos espontáneos aguas contaminadas mantos acuíferos Sarapiquí es un cantón rico en agua y nos abastecemos con agua de pozo nos abastecemos Río Frío no tiene agua de tubería no tiene no tenemos acuantos estamos en proceso sí hay grandes esfuerzos porque se lleve el agua a los cantones grandes esfuerzos que llevan años en estar y bueno esperamos que algún día todo esto sea espero que un Felipe no se me duerma pero o sea entonces yo hago estos proyectos y a veces a uno me parece como que estamos hablando de otra cosa como de otro planeta ¿verdad? entonces vemos ese maquillaje que vende Costa Rica porque ustedes me perdonan pero tenemos una política de vender una imagen que aquí es otra cosa o sea esa imagen de Costa Rica neutral y Costa Rica verde y Costa Rica y cuando yo veo ese montón de piña o nanocultivos en el sur ¿verdad? la devastación y la lucha entonces ¿de qué estamos hablando? ¿verdad? ¿de qué estamos hablando? es como vender esa imagen pero se nos cae se nos está cayendo la careta ya ¿verdad? porque los resultados están saliendo a flote estamos viendo cómo 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 se destruyen los mantos cómo se destruyen las áreas las reservas las áreas cómo cae ese inagán toda la montaña de 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 esta de la carpintera ya cada vez las las constructoras están invadiendo esos espacios ¿verdad? y van van bloqueando todos los permisos y van y aquí son las piñanas y aquí son las también en Guatiles ahí estábamos viendo la zona donde hay más agua donde se recomienda no construir es donde están las grandes constructoras o sea ¿cómo hacemos? tal vez la pregunta la inquietud es ¿cómo hacemos para que este esfuerzo que ustedes están haciendo realmente tenga frutos dentro de aquí no solo afuera porque qué maravilla estamos en 19 países bueno en la tirimbina me contaban en la tirimbina viene gente de Estados Unidos grupos de estudiantes de Estados Unidos a ver el trabajo que se hace en la tirimbina especie de que se siembra y se vende esa imagen y se aprende y otros aprenden pero nosotros devastamos devastamos y seguimos devastando ¿cómo hacemos? o sea ¿cómo le hacemos llegar a don Carlos Alvarado que ya lo dijo don Néstor hoy es ciego ¿verdad? pero no es don Néstor son 40 años de gobiernos que nos tienen devastados que nos tienen sin agricultura que nos tienen ¿verdad? los agricultores aquí estamos 40 años en residencia total o sea total aquí el agricultor está por residencia nada más ya no ya no es ya no somos ese país agrícola nuestros abuelos nuestros ancestros fueron agricultores todo el mundo se embraja no ya no ya eso pasó en la historia ahora estamos aquí en supervivencia total en residencia ¿verdad? y consumimos café de Vietnam café de Nicaragua café de cebolla de chile cebolla y nuestros agricultores ¿verdad? ya no están nuestros agricultores están estamos todo esto y todo eso nos afecta a todas y a todos entonces ¿cómo hacemos para hacerle llegar el mensaje a don Carlos Alvarado y al ministro de 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 y a todas las áreas porque al final como dice Ernesto y lo aceptó la policía se vende si la policía se vende ¿cómo cierran todos los puestos y y nosotros vemos cómo sacan un permiso con guías para sacar de bárboles de chancho y van pilones ¿verdad? o sea y ¿qué pasó? pero si yo bote un árbol me cae en mi nave me cae todo el mundo y ahí hay un montón de árboles ahí en el mortero ahí en el centro de mi nave un montón de árboles que podíamos estar utilizando en escuelas en casas y no llevan un proceso eh a un largo de 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 créditos legales y no se pueden utilizar al final hay que se pudren o sea todas esas cosas van haciendo una historia y van haciendo un un vivir y van haciendo una una idiosincrasia y van haciendo este pueblo ¿verdad? porque nosotros pecimos todavía pescamos algo de lo de antes pero lo de ahora y cada vez es peor cada vez es peor y si pasa el combo fiscal pues ni les voy a decir porque todo tiene que ver y el Congreso Fiscal también está en el rollo, ¿verdad? Cada vez se ayuda menos, se exporta menos, cada vez hay más hambre, y no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Los estudios han dicho, la pobreza en Costa Rica avanza a pasos agigantados. ¿Cuántas familias están viviendo aquí ahora con una comida al día? Y nosotros queremos salvar árboles, y me parece divino, porque necesitamos agua potable, necesitamos árboles para vivir, necesitamos trabajo, necesitamos todo, necesitamos, porque no somos seres por pedacitos, todo esto nos hace un todo, ¿verdad? Necesitamos de todo esto para vivir, aire limpio, tierra, trabajo, casa, todo lo necesitamos. O sea, ¿cómo hacemos para que estos proyectos den trabajo, generen trabajo, generen experiencias de mujeres que produzcan, y que puedan producir, y que puedan trabajar productos orgánicos? Ahora, comprar comida orgánica es un lujo, es un lujo, es la más cara, es más caro comprar comida orgánica cuando deberíamos de trabajar y de fortalecer. Sí, es que uno se emociona, porque la verdad es que la emoción no es tanta emoción, es como como rabia, es como coraje, ¿verdad? De ver que pasan cosas tan lindas, pero que no aterrizan en todo el país, y que el país está siendo arrasado y deforestado por las grandes mafias constructoras, y grandes mafias piñeras, y grandes transnacionales, a las que no les importa si nosotros comemos o respiramos, ¿verdad? Así que muchas gracias por el informe, mi lamento, no espero, no haberlos aburrido mucho. Pero no, para hacer el cierre. Gracias, señor presidente. Bueno, José Figueres Ferrer. Y Fondecor se siente honradísimo de enviarle, honradísima, de enviarle un saludo cordial al Cantón, al Consejo Municipal, y ojalá que nos inviten para poder estar acá. Creo que va a haber una sesión, si no me equivoco. 16 de noviembre, 10 de la mañana. 17 de noviembre, 16 de noviembre. 17 de noviembre. Es imposible tener mi asistir, tengo otros compromisos adquiridos, pero felicidades a la Piquí por estos 48 años, y a ustedes que les corresponde, están transitoriamente en el gobierno local, felicidades también por estar conmemorando este aniversario. Muchas gracias, y ojalá que el espíritu y el legado de ese hombre, de esa figura que está allá atrás, del padre de la patria, y el capitán general, don Juan Rafael Morapodras, nos siga impregnando siempre. Muchas gracias. Bien, un agradecimiento de verdad, don Felipe, don Leo, toda la directiva, don Carlos, de verdad que se nos hace ameno, agradable el rato, y sobre todo, toda la información que nos traen, esperamos que el otro año, esta rendición de cuentas, vengan a decirnos todas las cosas que se han logrado. Al cierre, así que al ser las 3.40 de la tarde, damos con concluida la sesión extraordinaria, número 11, del 1 de noviembre del 2018.